Difícil se presenta la situación de los paradores de turismo de Huelva, al menos como establecimientos públicos. Es el convencimiento que han mostrado este martes tanto los trabajadores de ambos alojamientos como la delegada de turismo, María Villaverde, tras mantener un encuentro con el fin de buscar soluciones a este asunto. Un asunto que han calificado como un duro castigo al turismo de España en general y de Andalucía y Huelva en particular. Lo que nos tememos es que detrás de todo este ERE, de todo este plan de reestructuración, lo que hay es una apuesta decidida, inequívoca y dirigida a la privatización de paradores de turismo. En los 120 despidos proyectados en Andalucía, el 28% correspondería a la provincia de Huelva. Por ello, el día 23 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana, se llevará a cabo una manifestación por las calles de Ayamonte contra el cierre del parador, lo que para los trabajadores tiene un claro objetivo. En la mayoría de los paradores, el paquete de fin de año supone entre el 40 y el 70% de la producción del mes de diciembre. ¿Qué consigue la empresa con esto? Pues consigue que los números a la hora de presentar un ERE sean todavía mucho más altos, porque la empresa que consigue con esto, evidentemente, justificar las pérdidas. Ante el eminente cierre del parador de Ayamonte y el despido de 5 de los 48 trabajadores con que cuenta el de Mazagón, desde la Administración andaluza se solicitará al Patronato de Turismo Uruguense que actúe con celeridad. Vamos a instar al Patronato de Turismo de Huelva a que reúna a su pleno, a que reúna al pleno del Patronato de Turismo, porque creo que el pleno del Patronato de Turismo como órgano de participación en materia turística, donde está representado desde los ayuntamientos, la Diputación, la propia Junta y todos los sectores, los empresarios y los trabajadores incluso, deben pronunciarse ante una agresión de esta magnitud al turismo en la provincia de Huelva. Si nadie lo remedia, alguna de las compañías hoteleras que ya han puesto los ojos en paradores de turismo se da finalmente con su gestión, algo para lo que el consejero delegado de la cadena Meliá, Gabriel Escarrer, ha mostrado repetidas veces su gran interés. Pero no es el único, cadenas como Riu, Iberostar o Barceló también se frotan las manos con la posibilidad de que paradores de turismo se ofrezca al mejor postor. Gracias.